Buenas tardes a todos, vamos a empezar con una aventura comunes, casi que los Kikers dentro de género, ¿no? Como siempre hay algo, bueno, este es bastante mainstream, fue hace 5, 6, 7, 8 años, un juego bastante mainstream, hace 8 años. Así que Kikker, que es uno de los OGs, uno de los originales, cuando a los Kikers... A mí me encantaría poder ver Lollipop, que es el verdadero OG, tal vez después de este grave siguiente, que sería Lollipop, que sería el Candy Kikker, creo que se llamaba. Empezaba con Lollipop y... era bastante curioso, porque era nasty, era... bastante plano. Creo que estaba hecho en husky, muy duro, con cookies y todo esto. No me acuerdo bien. Vamos a empezar. Va a estar lo mismo, pero con patatas. ¡Gracias! 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 Bueno, ayer anunció... se va a subir hoy mismo este vídeo, así que... Ayer anunció Team de Tatman su partida YouTube, o parte de Twitch, notición. Y seguramente hoy, para que lo vea en YouTube, ahora mismo son las 5 menos 10, seguramente hoy se anuncia un nuevo... Hay un streamer nuevo. ¿Toda apunta a Summit o Nick Merckx? Seguramente serán los dos, pero seguramente yo apostaría por Nick Merckx, que Nick Merckx va a ir hoy y seguramente Summit esté en negociaciones y esté muy cerca o haya cerrado un contrato con YouTube para exterminar el programa exclusivo. Pero todo apunta a estos dos, Lirik ya está descartado, yo solamente lo descarto, pero puede que lo anuncie si lo anuncias, sería un verdadero sorpresón y un verdadero y para mucha gente, yo incluido, sería un antes y después en cuanto al mundo del streaming, concretamente en los videojuegos, porque Lirik sí que es uno de los de la vieja escuela dentro del mundo del streaming, Lirik lleva más de 12 años en el mundo, tiene cifras muy consistentes en cuanto a... Es verdad que ahora 15.000, 20.000, rondar entre 30.000, 15.000 espectadores, ese rango de Lirik, a ver, extrañablemente tiene más de... O sea, Lirik en un día, cualquier stream, te puede hacer 20, desde 15.000 espectadores hasta 25.000, ¿no?, en ese rango. He sido muy consistente a lo largo de 10 años y Lirik sabe que tiene una, tiene una retención de 15.000 espectadores de media, fijos, o sea, fijos, fijos, que se va a YouTube y va a mantener esos 15.000 espectadores, es que los va a mantener, entonces, Lirik ha tenido un rango de 12.000 a 8.000 en Twitch, en cualquier día, en un día normal, y YouTube ha retenido los 8.000 espectadores, pero porque sus cifras eran mega estables. Lirik es todavía más estable, y estamos hablando de 5.000 espectadores más mínimo, y en un buen día puede llegar a 30.000, 50.000, un día extraordinario de 50.000, 100.000. Lirik, puedas, a Lirik en Twitch le puede pasar eso perfectamente cualquier día, empezar a jugar algo que sea mega popular y estar haciendo hits de 100.000 todos los días, prácticamente, ¿no? El rumor es Nick Merckx porque tiene sentido, después de, de todo, de todo, de todo el grupo, Tinded Atman, Nick Merckx sería, hoy, si hoy se anunciara Nick Merckx, sería lo más normal del mundo. Ahora sí, para aquí, la jugada es totalmente normal, si entiendes, desde el punto de vista de espectadores, todos entendemos que está pasando. Pero si por ejemplo, Samit lo anunciara antes, sería gran sorpresa, y sobre todo si Lirik lo hace. Si Lirik lo hace, sería gran sorpresa. Si Samit lo hace, también. Samit es otro de los OGs, lleva más de 12 años en el mundillo. Todo esto estamos hablando desde el punto de vista anglosajono, en el mundo de Norteamérica. Entonces estos nombres son grandes nombres en Estados Unidos. En Europa no tanto. El Lirik tiene muchísima influencia en cuanto a lo que es Twitch en sí, en Europa. Entonces sería, aparte de que es uno de sus gris, tiene una franja horaria muy, muy friendly para Europa. Más de la mitad de sus espectadores son noruegos, suecos y finlandeses. La marca, lo que es la parte de Escandinavia, Lirik tiene un montón de espectadores de Escandinavia. Y muchas de las ballenas que tiene, uno de los OGs que tiene, son de ahí. Tiene una parte de la área de Saudi, ¿no? Que son los verdaderos, las verdaderas ballenas. Lirik tiene muchísimas ballenas en Twitch. Muchísimas, tiene muchísimas. Ahora hay que ver si las va a poder retener. Si sabe, si sabe que va a hacer unas cifras, no tengo aquí. De todo el grupo, hasta durante estos días, todos los streamers han, han estado muy atentos. Estar en... Team se va a poner en live en cinco minutos. Seguramente roce los... El lanzamiento, si hoy lanza... Hoy llega a 50k, sería un día normal para Team. Team ronda entre... El tío antes estaba rondando entre 30, 30, 40, 50, 60. Mil espectadores, o sea. ¿Cuánto han pagado a Team? Seguramente... Cuatro veces lo que hayan pagado a... A Dr. Lupo. ¿Cuánto van a tener que pagar... A Mercs, a Nick Mercs, para que se mueva? Según las cifras que están viendo en Twitch, deberían estar pagándole... El doble de lo que hayan pagado en Dr. Team. Dr. Lupo, siendo Dr. Lupo de Franja... Si nos guiamos por las cifras. Ahora, por las cifras de espectadores que movían en Twitch. Todo el mundo sabe que no todas... O sea, lo que pasa en Dr. Lupo es algo excepcional. Una retención del 80%, 90% de espectadores. Increíble, ¿no? Bueno, también eso confirma la teoría de que no vale fichar a cualquiera... Solo coge así... Cualquier plataforma streaming de gaming. Coge y ficha al top de Twitch. Y va a cogerse todos sus espectadores. No funciona así. Mixer fue la prueba de ello. Mixer fichó a Ninja cuando estaba en capa caída. Capa caída, vamos a ver. Cuando fichó a Ninja ya estaba rondado a los... 20.000 espectadores. Pero viene de una capa caída porque durante los últimos 6 meses... Él venía en la trayectoria de 120.000 espectadores. Y en 6 meses pasó de 120.000 a 20.000 espectadores. Tiene nada que ver, ¿no? Fue número uno, sí. Fue número uno. Pero en cuanto a números espectadores no tenía capacidad de retención. Y si cuando volvió de Mixer a Twitch, pues también es que es verdad que... Que según se rumorea... Firmaron... Firmaron... Firmaron otro contrato de exclusividad con Twitch al volver. Se rumorea que fueron 30 millones para Mixer. Y... Otros tantos millones que habrán firmado al volver a Twitch. Y ahora... Grupo... Team... Team están haciendo lo mismo. Es un poco sorprendente... Bueno, no es tan sorprendente porque se estaban acabando esos contratos. Pero es sorprendente... Quién se está moviendo, ¿no? Un grupo que es... Prácticamente un empleado... Parecía un empleado de Twitch. Y Team... Team está abordando los 50.000 espectadores de mediados. Ahora dirás... Eso no es nada, ¿no? Con... Vale, que ahora mismo está rodando que tienen un rango de... De 100.000, 200.000, 300.000 espectadores. Pero es que no tiene nada que ver el estilo de contenido y el tipo de streaming. Porque lo que se está llevando YouTube son core. Son prácticamente... Streamers. Que han estado durante muchísimo... Muchísimo, muchísimo tiempo. Son... Son core, sin duda. Pero... No puedo... es oficial, sería oficial que haya fichado por Youtube. Youtube ya lo he intentado con Youtube Gaming hace unos 6-7 años, y el nivel de experiencia de usuario era una mierda, era una mierda, sobre todo viniendo de Twitch, era muy difícil, era raro simplemente. Además Youtube no necesita Youtube Gaming, lo que realmente necesitas es un Youtube Live, eso es lo que realmente necesitas, y después de Youtube Live si lo divides entre gaming y no gaming, pero lo que necesitas es una sección de live potente, ahora no lo tienes. Porque difíciles encontrar y navegar entre las partes que has hecho online de Youtube. No. Bueno, esto seguramente a nivel alto de producto, además siendo Google, tiene uno de los mejores equipos de producto del mundo, pues tendrá mega pensado, que gastan una millonada en el Terreno del Logo. con toda la misma posible que se esoren, pues tendrá un link en el đó para Effects. Es decir, nunca la synchronous es el momento de la que no es así, Porque tiene un lugar que no es una que va a ser un lugar de deploración, con todas mis fluidez, con todas partes. Es un lugar que era un lugar de que lejos que va a ser un lugar para subir. Qantas aún me costa subir esto… Vamos a ver. Pero sin duda que... Bueno, Nick Beck se debe hacer el siguiente. Sería lo más natural. Además, él ya ha dado pistas y Summit también ha dado pistas. Summit mínimo está negociando con Twitch y yo. Gracias por ver el video. 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 No he jugado ni nada. Por cierto, este va a ser el primer video que voy a grabar en 10K. 10K. Está grabado en 6K creo, en 2K. Y con un 2K a 720. Bueno, no tenía mucho sentido. Un gran cambio va a ser que se va a estar en 1440. Y antes que ya salgo voy a saber, Crystal Crystal Clear. Porque 10K para este juego es demasiado, pero para otros juegos se va a notar. Y seguramente para otros juegos sí que haga un 2K a 1080. Sí veo que es muy heavy en cuanto a partículas o a estas cosas polares seguramente. Pero. en las tijuanas te estoy atentado a ver si se va a hacer el cheque de mi miras a ver si se va a hacer el cheque de mi miras a ver si se va a hacer el cheque de mi miras a ver si se va a hacer el cheque de mi miras Ah, vale. Esto es durante 20 segundos. Estoy desperdiciando. Está desperdiciando el bus. Una silencio de un segundo. ¡Gracias! 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 ¡Regracias! ¡Gracias! Vamos allá. Vamos allá, vamos a ver Team. En cuanto a mil espectadores en YouTube. Ha retenido... De momento lleva reteniendo casi tiempo. Va a retener 100% cuando viene que pase el tiempo, pues si en la intro va a llegar a los... En cuanto a mil, que es lo que llevaba genial y media en YouTube. También es que sobre todo Team tiene una cantidad de seguidores enorme en YouTube. O sea que es normal, de cierto modo. Y mucha gente en YouTube no, ni siquiera conoce la parte de streamer de Team. Entonces... Para muchos espectadores esto va a ser totalmente nuevo. Para muchos seguidores de Team. Porque Team es streamer y es post-it de YouTuber. Y la parte de YouTube no... No es tan conocida, ¿no? Entonces es... Algo nuevo. ahorita, esto. Perfecto. Tean. 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 Curioso, ¿no? Una retención de 100%. Ya queda margen de crecimiento para ti, tal vez. Supongamos que solamente el 30% de Twitch se ha movido a YouTube. Todas estas cifras que tiene ahora en YouTube, que son normales, las cifras que tiene normalmente, es el 30%. Es que un porcentaje de estos 50.000 tiene que ser nativo de YouTube. Yo diría que YouTube, o sea, es un no-tape-marker, lo que llaman un no-tape-marker, no. Hay un mercado a YouTube que está latente, pero que nadie, o sea, el propio YouTube, porque la gente que lleva YouTube sabe que hay un mercado ahí sin explotar, que está ahí, nadie lo explota. Y que hasta ahora no han empujado, ¿no? Tiene aire a funcionar, pero no... a la vez es como si no existiera. Síguenos la intros, estarán en este. Echad el subscriber En slow mode Está lloviendo el dinero, literalmente No, 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 no Ah, que estoy consumiendo Vale, vale I like the rad, it's like YouTube gaming, I like it But it's like, it's like as far as, does it do well for For my, you know, my complexion, you know what I mean Okay, Wips, Wips, just so you guys know, Wips is on my PC I don't know what he's doing right now, I guess I'm leaving right now, why not? You're just doing it right now No, I don't know what he's doing Nodo Valkyria ¿Dónde va? Que hay youtubers Se ha pasado switch Y después seguimos por youtube Y ella ya era muy grande Cuando switchó otra vez por youtube Su presencia de youtube era enorme Lo dejo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tengo una sala mejor Stand atentando mi Merckx Stand atentando mi Merckx ¡Gracias! ¡Ah! ¡Selena en las espetales! ¡Primer día! Ese mario... Tengo una casa aquí, y, ah, muchas gracias, me aprecio mucho. Bueno, pues... Unos miles de espectadores menos para... Para Twitch. Muchas gracias... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Madre mía. Adiós. Todos estos. 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 Todos. 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 Estamos en mil banderas por... ...por Hicco. ...seventa y seis mil... ...cientos veintigual. Se ha congelado ahí. Vamos a ver... ...que montas son ahí... ...cientos... ...estos... ...vale. No se puede comparar de más en más... ...comparar de veinte en veinte. ...se... ...de... ...de... ...se... ...una nota ya. ...regojamos... ...es... ...bueno YouTube... ...el Counting YouTube se ha quedado colado. No supera los... ...les está costando actualizarse... pero por si te entiendes a mí. Bien, bien. Si ya no se ha conseguido la pestaña. Es carísimo esto. No, 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 no. Vamos a empezar a subir esto porque es que es imposible subir el otro, subir estos. Vamos allá, empezamos a subirlo, a este ya sube por sí solo, a este ya está, vale. Esta no lo podemos permitir de momento, cuesta uno de estos. Azul, esta es para aquí, vale. 5 por segundo, vale. 5 por segundo, vale. 5 por segundo, vale. 5 por segundo, vale. O sea, como este que ya crece solo. Crece. Relativamente. Bueno, sí, 10.000. 10.000 kW. Un Vibre de 10.000 para esto. Va a ser el vídeo más clips de todos, prácticamente. Y le va a hacer mucha gracia porque... Por ahí con... 5.000, 1.000 creo que era suficiente, ¿no? 6.000, 1.000, 1.000? O sea, la otra. Vamos a recluir. Creo que el sonido del micrófono ha mejorado bastante, hay cosas que mejorar, que lo pulir, pero en gran parte se está puliendo poco a poco, sobre todo la parte de grabación, en la parte de stream no puedo hacer mucho más, porque Twitch permite lo que permite, que son 6.000 y poco más. Muchos streamers supusían a 8.000, no puedo hacer mucho más, ahora podemos hacer subidas hasta en YouTube, creo que son 24 para los premiums, el VIP y el resto no sé si no tiene límite hasta 12 o por ahí, o sea no hay límite, puedes subirlo como quieras, yo lo he intentado y no se ve bien, se ve de pena. Con la exactamente la misma configuración que tengo para Twitch, se ve muchísimo peor, porque Twitch está optimizado para menos vibrate, vale, pero YouTube estará seguramente optimizado para, para que vayas directamente y fundas la red, y fundas ya directamente 24 megas por segundo, subidas de 24 megas. La subidas de 24, claro, lo de post-procesamiento, a lo mejor las, la hojada que charla de YouTube, a lo mejor está a 10 megas o 12. A ver si está viendo el mundo, tío. No, me estamos hablando ya de high-end, high-end. Y yo quiero recordar que podía Subirlo en vez de uno a uno, subirlo ya directamente y ventanamente. ¿Se puede? Y a recordar yo creo que Esos pastores que no sé si hubierasanto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sí, el de esto que necesito En mi bandera actual Otra vez me puedo olvidar Otra vez me puedo olvidar No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido esto ¿No tiene sentido esto? Quedado de balas, no tengo balas. Agua de bandera, si me olvido de bandera delante por un rato. Agua de bandera. Agua de bandera. Y nada, ya tenemos 5,14, más 11. No sé leer esta cifra. Exponencial de... No sé leerla. 12 veces, ¿no? Estamos en billones. No me presenté que lo que es. Le llamó a ser de arriba. Ah, vale. Casi me faltan 10 más. O sea, me falta 10 veces más de lo que... Me falta la mitad. Y solo da millón. O no solo. No solo. Olro que es así. Bien, bueno, pues ya estamos, servidos. Bien, bueno, pues ya estamos, servidos. Bien, bueno, pues ya estamos, 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 ya estamos. Bien, bueno, pues ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Bien, bueno, pues ya estamos, 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 ya estamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hey. What's the problem? What's the problem? What's the problem? What's the problem? Ya? ¿'s no? How about? A ping? No. Y bueno. He conseguido. ¿Cra Deck? No. ha conseguido. Ah, no, estoy copiado por otro. ¿Y cómo subo esto? ¿Cómo subemos con rayas? Bueno, ahora sí, casi bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a conseguir un cativo. Supongo que si me tengo, y si quiero, o no, o no, o qué sé. No hay nada más.